Hola bienvenidos a Premiere Flix donde te traemos la mejor información de las series y películas del momento, gracias por estar presente en este espacio. Continuamos con esta segunda parte del especial que nos transportará a la década de los 70, 80 y 90 con grandes series de romance, drama, comedia y superhéroes que aún son recordadas gracias al éxito obtenido en su momento. Grandes producciones que han dado pie a las nuevas producciones de la televisión americana y del mundo. Muchos de nosotros las hemos visto y es imposible no sentir nostalgia recordarlas. Dicen que todo tiempo pasado fue mejor y con este especial nos queda más que comprobado. A continuación te invitamos a un recorrido por el tiempo con la segunda parte de este especial con 40 series que en su momento marcaron a toda una generación. The Cosby Show conocida en Hispanoamérica como El Show de Bill Cosby es una serie de televisión estadounidense protagonizada por Bill Cosby, la exitosa comedia que fue emitida por la cadena NBC entre 1984 y 1992 narra la vida de una familia afroamericana de clase media alta que vive en el barrio Brooklyn de Nueva York. El show de Bill Cosby alcanzó un impresionante éxito en Estados Unidos y Latinoamérica y se le considera como una de las primeras series sobre estudiantes. La producción estuvo al aire por 8 años con 8 temporadas y un total de 197 episodios. Baywatch conocida en Hispanoamérica como Guardianes de la Bahía es una serie de televisión estadounidense sobre los socorristas de las ciudades de Santa Mónica y Honolulu. Guardianes de la Bahía empezó a emitirse en la cadena NBC en 1989 pero fue cancelada tras la primera temporada porque el coste de la producción era muy elevado y su índice de audiencia era bastante bajo. Sabiendo que la serie aún tenía potencial y seguidores, su protagonista David Hasselhoff la impulsó en 1991 invirtiendo su dinero y ejerciendo como productor ejecutivo. La serie tuvo un gran éxito especialmente en el extranjero, se posicionó como una de las series favoritas de los 90. Un dato importante es que según el libro Guinness de los récords es la serie de televisión más seguida en el mundo de todos los tiempos. La serie tuvo 11 temporadas y un total de 242 episodios. Full House, conocida en Hispanoamérica como 3x3, es una serie de televisión estadounidense emitida por la cadena televisiva ABC entre 1987 y 1995. La historia nos presenta la vida de Danny, un padre de familia que pierde a su esposa en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Necesitando ayuda para criar a sus tres hijas, Danny le da la bienvenida a su cuñado que es músico de rock y motociclista quien se muda a la casa según para hacer las cosas mucho más fáciles. También deja que su mejor amigo se mude quien es como un tío para las chicas y es un comediante que hace imitaciones. Es así como inician las aventuras de esta nueva familia con divertidas situaciones donde las niñas tendrán que acostumbrarse a tener dos hombres más en la casa, básicamente como tres papás. La exitosa serie tuvo ocho temporadas y 192 episodios. Dear Friend Stokes fue una serie de televisión estadounidense conocida como Blanco y Negro y Arnold en gran parte de Latinoamérica. Fue emitida entre 1978 y 1986 por la cadena NBC. La serie trataba sobre las historias de una adinerada familia de Manhattan que adopta a los hijos de su difunta ama de llaves, los niños Arnold y Willis. Ellos habían vivido en Harlem, luego de la tragedia se mudarían al penthouse del señor Philip Drummond y de su hija Kimberly. Inmediatamente después del estreno del programa, todo el elenco recibió por correo cartas de contenido explícitamente racial. Los grupos racistas estaban visiblemente molestos con el programa. Los mensajes de odio fueron naturalmente ignorados. Cabe destacar que el mayor mérito de la serie fue la transmisión de valores superadores contra el racismo, y en ese sentido el proyecto tomó muchos riesgos que valieron la pena, ya que la serie se convirtió en un verdadero fenómeno televisivo. Blanco y Negro tuvo ocho temporadas con un total de 189 episodios. B. Invasión extraterrestre es una serie de televisión de ciencia ficción transmitida por la cadena NBC entre 1983 y 1985. Esta serie trata sobre extraterrestres supuestamente con apariencia humana, que llegan a la Tierra desde el cuarto planeta de la estrella Sirio en una flota de 50 enormes platillos voladores que se posan sobre las principales ciudades del mundo. Parecen ser amigables y buscan la ayuda de los seres humanos para obtener ciertos productos químicos que necesitan en su propio planeta. A cambio prometen compartir su avanzada tecnología con estos. Sin embargo, rápidamente empiezan a pasar cosas extrañas y aquellos que investigan esta situación desaparecen sin dejar rastro. El periodista Michael Donovan se escabulle dentro de una nave nodriza de los visitantes y descubre que, debajo de su disfraz humanoide, los extraterrestres son reptiles de preferencias carnívoras. Pronto descubre algo más grave. En su nave almacenan a miles de los humanos desaparecidos. Cuando Donovan trata de denunciar esta situación, la transmisión es bloqueada y Donovan se convierte en un fugitivo requerido tanto por la policía como por los visitantes. Conforme la serie avanza, se revelan las verdaderas intenciones de los visitantes. La exitosa serie abarcó dos miniseries y una serie en curso de 19 episodios. Norte y Sur es una serie de televisión estrenada por la cadena ABC en 1985. La serie refleja la historia de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX a través de dos sagas, Los Hazard y Los Maine, encarnados por sendos jóvenes George y Orby, que conectan como buenos amigos cuando se conocen en la Academia de West Point. Sin embargo, los avatares de la guerra de sucesión los sitúan en bandos opuestos, pues Los Maine son una familia de propietarios sudistas con su plantación de algodón trabajada por esclavos negros, y Los Hazard son una familia de industriales de Filadelfia. Se grabaron tres temporadas con un total de 15 episodios coincidiendo con los libros que componen la trilogía homónima de John Jakes. Lassie es una serie infantil y familiar que cuenta las aventuras de un perro de raza Collie llamado Lassie, junto a su dueño un niño travieso y acostumbrado a meterse en líos. La serie ahonda en la bondad y valor de Lassie que se convertiría en uno de los íconos animales de la historia del cine y la televisión. Lassie es un inteligente Collie de patas blanca y una característica mancha en el hocico que se cruza en la vida de los Miller. Ellen Miller es una viuda de guerra que vive con su suegro George Miller y su travieso hijo Jeff. La familia que vive en una granja de forma sencilla adoptará al perro que pronto se convertirá en el mejor amigo del pequeño Jeff. Lassie y Jeff crecerán a través de aventuras en las que el perro demostrará su valor al salvar a su pequeño dueño en más de una ocasión, demostrando que es un héroe canino. La galardonada serie de televisión tuvo 19 temporadas y un total de 591 episodios que permanecieron al aire por casi 20 años desde 1954 hasta 1973. Automan es una serie de televisión estadounidense de superhéroes que se emitió durante 12 episodios entre 1983 y 1984. Automan sigue las aventuras de un oficial de policía y programador informático llamado Walter, que lucha contra el crimen y quien ha creado un programa de lucha contra el crimen con inteligencia artificial que genera un holograma capaz de salir de la computadora. Debido a las bajas calificaciones y los costosos efectos especiales, Automan se canceló después de que se emitieran 12 de sus 13 episodios. La serie tuvo algo de éxito en algunos países de Latinoamérica gracias a sus efectos especiales luminosos que todavía eran poco habituales en esas épocas. Aunque su recorrido por la televisión fue corto, hay imágenes icónicas que no se olvidan y ese traje luminosamente es una de ellas. Viajeros en el tiempo fue una serie de televisión estadounidense de ciencia ficción que se emitió por la cadena NBC en 1982 y 1983. La serie nos presentaba a su protagonista quien fue miembro de una sociedad de viajeros en el tiempo llamado Voyages, que con la ayuda de un joven utilizaron un dispositivo de mano llamado Omni, que se parecía mucho a un reloj de bolsillo para viajar en el tiempo, y aseguraron que la historia se desarrollara con aventuras como la conocemos. La serie duró una temporada de 20 episodios de una hora, emisión opuesta a las más valoradas en 60 minutos de información. Fantasy Island, conocida como la isla de la fantasía, en Hispanoamérica es una serie de televisión estadounidense transmitida por la cadena ABC entre 1978 y 1984. La serie fue protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán, el enigmático anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del Océano Pacífico, donde la gente piensa cumplir sus fantasías sin importar su índole, con previo pago de una suma de dinero y a condición de que no revelaran nada acerca de su visita al lugar. El personaje de Montalbán fue popular por su famoso traje blanco y modales refinados e inicialmente estuvo acompañado por su energético y carismático asistente, el pequeño Tattoo, quien acostumbraba anunciar la llegada de los visitantes con su frase, el avión, el avión, mientras repiqueteaba una campana. Posteriormente se hicieron otras versiones que no tuvieron la aceptación de la serie original. La exitosa serie tuvo 7 temporadas con un total de 158 episodios. El llanero solitario es una serie de televisión estadounidense emitida entre 1949 y 1957. El llanero solitario un enmascarado que usa un revólver con balas de plata y que junto con su compañero el indio toro ayudan a los necesitados y luchan contra la delincuencia y la injusticia en el antiguo y salvaje oeste. Este fue el programa de mayor audiencia en la cadena ABC en la década de 1950. Se realizaron 5 temporadas de la exitosa serie con un total de 221 episodios. Manimal fue una serie de televisión estadounidense que se transmitió en 1983 por la cadena NBC. Debido a no obtener la repercusión esperada, solamente se emitieron 8 capítulos antes de su cancelación. El programa se centraba en la vida del Dr. Jonathan Chase, un hombre que poseía la habilidad de transformarse en el ser que deseara, lo que utilizaba para ayudar a la policía a resolver crímenes. Sus transformaciones más comunes eran un halcón y una pantera negra. Algunos recuerdan esta corta serie por sus efectos especiales. Dallas es una serie de televisión estadounidense desarrollada a lo largo de 397 episodios, emitida entre 1978 y 1991 por la cadena CBS. La serie cuenta las turbulentas relaciones de una familia multimillonaria poderosa y muy influyente en el estado de Texas, teniendo como escenario principal el negocio del petróleo en la empresa familiar y en segundo plano el ganadero a través de su rancho South Fork, en el cual la familia vivía cercano a la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos. Fue una de las series más vendidas a todo el mundo y doblada para su emisión en muchísimos países, consagrándose como una de las series dramáticas más exitosas y de mayor duración, llegando a alcanzar las 14 temporadas. El gran héroe americano es una serie de televisión estadounidense emitida entre 1981 y 1983 por la cadena ABC. Consta de 44 episodios repartidos en tres temporadas. Todo empieza durante un viaje a una excursión por carretera a través del desierto. Un profesor de secundaria es recibido por extraterrestres quienes le presentan un extraordinario traje que le otorga poderes extraños. La serie logró conquistar a toda una generación con las aventuras de el gran héroe que reunía todos los elementos para atrapar al público superhéroes, amor y conflictos con efectos especiales. La ley de los ángeles, también conocida en Hispanoamérica como se hará justicia, es una serie de televisión estadounidense que se emitió por la cadena NBC desde 1986 a 1994. La serie trata de un drama judicial en el que se abordan una variedad de conflictos, reflejando así las distintas opiniones y posiciones de la sociedad de su época respecto a muchos temas diferentes. Los protagonistas de la serie eran los componentes de un prestigioso bufete de abogados, tanto sus miembros asociados como los abogados contratados y algunos oficinistas. La serie combinaba en sus argumentos la labor profesional del bufete con las vidas y relaciones personales de los abogados, empleados y los clientes. La exitosa serie tuvo ocho temporadas con un total de 172 episodios. El príncipe del rap en Bel Air es una exitosa telecomedia estadounidense producida por la cadena NBC y emitida entre 1990 y 1996. Fue protagonizada por un joven Will Smith que en aquel entonces ya tenía una destacada carrera en el mundo de la música. La serie trata sobre un adolescente de Filadelfia llamado William Smith que tras meterse en problemas accidentalmente con una peligrosa pandilla de su barrio es enviado por su madre temiendo por su seguridad a vivir al barrio de Bel Air en Los Ángeles con unos parientes ricos como una forma de evitar que se meta en problemas y a la vez que pueda tener una buena educación que ella no puede darle. Se produjeron 148 episodios de la exitosa serie con seis temporadas. Salvado por la campana es una serie de televisión juvenil estadounidense que narra la vida, las aventuras, las bromas y los problemas de seis adolescentes en el Instituto Bayside en California que fue emitida originalmente entre 1989 y 1993 en la cadena NBC. Salvado por la campana tuvo cuatro exitosas temporadas con un total de 87 episodios. Beverly Hills 90210, conocida como Sensación de Vivir en España, Beverly Hills, Sueños de Juventud en Venezuela y Clase de Beverly Hills en Colombia, es una serie de televisión estadounidense con formato de telenovela juvenil emitida desde 1990 hasta 2000 en el horario de mayor audiencia de la cadena Fox de los Estados Unidos y posteriormente en varias cadenas alrededor del mundo. La exitosa serie trataba sobre la vida de un grupo de jóvenes que vivían en la lujosa y acomodada comunidad de Beverly Hills, California. La serie ganó popularidad durante el verano de 1991 cuando la cadena Fox transmitió un especial llamado Temporada de Verano, mientras que la mayoría de las series se encontraban en el acostumbrado descanso peraniego. Al comenzar el otoño en los Estados Unidos, la serie se había convertido en una de las más populares de la cadena Fox. Los seguidores de la serie se incrementaron drásticamente y los miembros del elenco, particularmente Jason Presley y Luke Perry, se convirtieron en ídolos juveniles. Beverly Hills 90210 consta de 16 temporadas con un total de 296 episodios. Las Chicas de Oro, también conocida en Hispanoamérica como Los Años Dorados, fue una comedia de situación en la televisión estadounidense, emitida originalmente por la cadena NBC desde 1985 hasta 1992. El exitoso programa cuenta la historia de cuatro señoras que divorciadas o viudas comparten un chalet en Miami, Florida. La serie recibió comentarios positivos durante todas sus temporadas y ganó varios premios incluyendo el premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia. También ganó tres premios Globo de Oro a la mejor serie comedia o musical. Las cuatro protagonistas recibieron premios Emmy a lo largo de la existencia de la popular serie y tuvieron múltiples nominaciones. Los años dorados también apareció en listados de los diez programas con las calificaciones mayores por seis de sus siete temporadas. La serie tuvo siete temporadas con un total de 180 episodios. Roseanne fue una serie de televisión estadounidense producida por la ABC que se emitió originalmente desde 1998 hasta 1997. La serie trata de los acontecimientos y situaciones de los Conner, una familia de clase trabajadora, lo que la diferencia de las series estadounidenses de la época que solían retratar la vida de los ricos con poder. La serie obtuvo gran éxito desde el principio y alcanzó el número uno de cuota de pantalla en su segunda temporada, siendo la serie de mayor audiencia de Estados Unidos de 1989 a 1990 y permaneció entre los cuatro primeros lugares durante seis temporadas. La serie se continuó 20 años después con una décima temporada de nueve episodios que empezó a emitirse el 27 de marzo de 2018 alcanzando el éxito y ubicándose entre los programas más vistos. La serie tuvo diez temporadas con un total de 231 episodios. Friends, también conocida en Hispanoamérica como Amigos, es una serie de televisión estadounidense que se emitió originalmente por la cadena NBC entre 1994 y 2004. La serie trata sobre la vida de un grupo de amigos que residen en Manhattan, Nueva York. A lo largo de la historia suceden tanto buenos como malos momentos, pero con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de la actualidad. Inmediatamente después del éxito en su país el programa comenzó su difusión por todo el mundo con similares resultados. En marzo de 2019 fue considerada por The Hollywood Reporter como la mejor serie de la historia, siendo también votada en 2018 según con clasificación como la mejor comedia de situación de todos los tiempos. La serie tiene 10 temporadas de unos 24 capítulos cada uno, salvo la tercera y sexta temporada que tuvieron 5 episodios y la última que tuvo 17 capítulos. Esto para un total de 237 episodios. Bueno y así finalizamos este recorrido por el tiempo con este gran especial de las 40 series que en su momento marcaron a toda una generación. Gracias por acompañarnos con el debut de nuestro nuevo canal Premiere Flix. No te pierdas nuestros próximos vídeos con buena información de las mejores series y películas. Bendiciones para todos.